¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Aquí estamos en este partido internacional, un amistoso, es cierto, pero con una tarea importante por realizar, labrar el camino que seguir para más adelante. Es realmente un partido muy interesante que tenemos ahora, que podemos ver. ¿Cómo se desempeñan o qué están buscando los técnicos principalmente? A ver si encuentren hoy. Día de enorme fútbol, Chile contra la Argentina. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Clarito el mensaje, ¿no? Después de ver la formación. A defender, Tutia Trick, que sea todos atrás, aunque puede ser bastante peligroso arrancar así. Puede gustar o no, pero la pasión que genera este deporte... Argentina, con toda la carne, al asador y al asador. Es una silla. Un partido de la cancha, con un 4-4-2. Con montón de lanteros a distintas alturas. Quizá más abierto, uno más cerca. Muy bien a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Se han movido las pelotas, las ponemos a la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Y sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Martínez. Nicolás Castillo. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Aplausos, señores, brillante asistencia. Dejan solo. Ojo que no pasara. Todo en el poste y lo pueden festejar. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían, palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito. Pero fue al equipo contrario. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Pese la ejecución en el traslado y el balón que se va. Díbala. Ahí va por fuera. Díbala. Esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la banda. Germán Petzela. Paredes. Martínez. Nico Tagliafico. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Giovanni Lochinzo Gary Medel Ella está aguantando el balón Diego Valdez Ambicioso traslado para meterse el balón entre líneas Brillante paradón Germán Pechela Pereira Nico Tagliafico Atento que se viene el ataque argentino Se quede la hoja en pie del rival y con esto se desactiva la alarma Hernández Arturito Vidal Le queda el balón a la Argentina Leandro Paredes Decide reventar la pelota Saque de manos en ataque Paredes Este equipo está levantando un muro Una invitación clara que lleguen a atacarles Ojo que tiene ganas Y ha pegado horrible el balón Nicolás Castillo Ahí le entrega de nuevo Aranguiz Le saca de encima la pelota que va por ella Vidal Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Giovanni Lochinzo Nico Tagliafico Recibe compagnia Giovanni Lochinzo Ha llegado la pelota y no la puede controlar Gabriel Mercado Pereira Pablo Hernández Vidal Nicolás Castillo Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Se viene el saque de manos Y atentos que hay peligro Pablo Hernández Gran centro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada por esto Quieren invadir el partido Defiende, pide de esquina Ojalá que llegue el empate Porque el público lo necesita Y ahí se viene el tiro de Era buena La quiso colocar una láctima Me acuerdo No le podía pegar a este jugador La próxima será Fue muy cerquita del arco Germán Petzela Paredes Pereira Mico Tagliafico Leandro Paredes Paredes En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El atajo en la contra Diego Valdés Otra pérdida de balón Giovanni Lochinzo Gabriel Mercado Leandro Paredes Esto que ven acá Es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Y no hay forma de sacársela Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Ahí está Ahí está Se puso cerca el balón Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Desde esa zona Mario difícil Errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Y con esto El marcador Está Dos goles A cero Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Diego Valdés Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Habrá tres minutos De tiempo agregado Martínez Argentina Quiere generar peligro Por la banda Jugada Que no termine en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Necesita compañía Lo presionan Mauricio Isla Se viene bien Pegadito A la raya Bueno Mauricio Llegamos al entretiempo De este partido Internacional Atractivo Ahora Para el análisis Profundo Creo Más adelante Ahorita Un cafecito ¿No? Si un cafecito Toda la tranquilidad Del mundo Hemos visto Un buen partido Dos grandes Se ha movido La pelota Nos ponemos la fila Y llegó el momento Tan esperado Aplausos señores Brillante asistencia De canso Ojo que no pasada Pegó en el poste Y lo pueden festejar Y ahí se viene el tiro De esquina Era buena La quiso Colocarlo Lástima Mejor No le podía pegar Este jugador La próxima cena Se fue muy cerquita Del arco Ahí está Ahí está Se fue cerca El balón Lástima Se viene y el segundo tiempo, Argentina mueve el balón. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Pereira. Martínez. Messi. Dybala. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Se asoma que la ve clara. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Dybala. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Lionel Messi. Con ella, Paulo Dybala. Martínez. Ahí está, le quiere pegar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Desde el córner, la juega en corto para su compañero. Rodríguez. Ahí está. Aprovechará el equipo al vice de este tiro de esquina. Decide jugar así, el tiro de esquina. Astro no hay Dybala. Leandro Paredes. Y ahí le llega la ayuda. La pelota es de Dybala. Messi. Ojo, le pega. Goal. Argenturo. Y es el capitán. Y le hacía más. Vea con el gol que acaban de convertir. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Vea con el gol que acaban de convertir. Rodríguez. Dybala. Messi. Le queda todavía media hora el compromiso. Enamorando con su punto, no falle un pase. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Nico Tagliafico. Paredes. Esta puede ser buena. Busca un carril para afuera. La gran pregunta es a dónde ir el centro. Ahí está Messi. Eh, si esta entrada le voy a chocar un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cierto. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí se quedaron todos esperando el centro, la pelota se fue. Lateral. Y bueno, lleva sus consecuencias, pero el técnico las asume, ha sacado a Lionel Messi, Marito Jiménez y del partido que ha jugado hoy. ¿Cómo no va a tocar? Si el equipo va ganando y él ha metido un golazo. Todo perfecto. Mauricio Isla, llegó a la bocha al área y la rechaza. Parece que ha confundido los colores de la comiseta. Jugada desperdiciada, rechaza en la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Aranguiz. Atento Camilo Larca. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Por técnico, por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Que no se le olvide la pelota más. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Vidal. Diego Valdés. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Rodríguez. Leandro Paredes. Marcos Acuña. En 10 minutos se termina todo. Rodríguez. Y otro Paredes. Hace un rato llevamos la punta, Mario, pero ya las perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo los éxitos, van a vener son. Absurda pérdida de pelota. Gabriel Mercado. Germán Petzela. Di Bala. Leandro Paredes. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo hay una en el campo y no se las prestan. Vidal. Diego Valdés. Llega muy bien a reventarla. Esa pelota se va por el costado y lateral. Arturito Vidal. Este centro que no termina en nada será detrás del arco. Germán Petzela. Miko Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodríguez. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Ya le está! Le ha pegado con la chancla de ese disparo. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. ¡Bárbaro en el anticipo! Bueno, Mario, ya ha terminado este partido internacional. Amistoso que deje, como recuerdo, nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de buen fútbol, tampoco mucho. Pero hemos visto grandes goles. Y esto se anima un poco. Y que hace olvidar el partido. Bueno, Marito, te lo voy a poner bastante complicado. ¿Qué te parece un partido de Bresi? Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria de Kic. ¡Suscríbete al canal! Tuve la ceremonia, en Quintana amigo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!